Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien niños y niñas, les mando un abrazote feliz día de la niña y del niño de verdad que nada ni nadie les borre su sonrisa la inocencia chicos y chicas, aunque tengamos casi 40, 30, 20, 50, 60 hay que seguir disfrutando la vida y me voy a comer mi paleta payaso para recordar que siempre fuimos niños y seremos niños y el día de hoy nos toca una reseña chicos y chicas que me mandó Pupilentes México by Ofelia muchísimas gracias yo sé y con dulcecitos es un nuevo diseño chicos y chicas que se llama Olivia Green de nuestra marca también aquí preferida Urán Ledger en el canal disponible está en Pupilentes México by Ofelia muchísimas gracias yo sé aquí está el blister para que lo vean base curva de 8.6, diámetro de 14 milímetros duración anual ahorita no es viable pero si ustedes me ayudan también a sugerirle a Urban Ledger que lo haga con prescripción puede siempre considera cada uno de sus comentarios entonces aquí disponibles en Pupilentes México by Ofelia chicos y chicas que la verdad está muy bonito niños y niñas esta lentilla y vamos a analizarlo a ver qué les parece ya saben que yo estoy atento a sus comentarios chicos y chicas déjenme me pongo ahí está cómo está diseñado vean qué bonita se ve esta lentilla ahí está tiene un aro de manera difuminada en color verdecito muy oscuro que termina en piquitos piquitos también muy asimétricos que se van entrelazando con líneas de baja saturación de color verdecito y después con unas líneas también muy sutiles y también de diferentes grosores de color amarillo lo que da en la acabando como esta parte del aro de definición un colorcito no sé ahí lo pueden alcanzar a ver entre gris y azul muy muy tenue pero muy bonito porque da una transición súper natural al ojo luego se va difuminando con rayitas amarillas más ahora sí distribuidas con mayor espacio la pupila es completamente irregular chicos y chicas a lo mejor ahí lo pueden observar un poco mejor vean qué bonita está la lentilla y se mimetiza bastante bien con mi color de ojo café claro vean qué bonita y brillante es esta lentilla para que ustedes lo consideren lo consulten con la almohada y vean si es una de sus nuevas adquisiciones la pupila es más o menos yo le calculo como 4 o 5 ligeramente un poco más chiquita difuminada vean qué bonito es un color realmente ahora sí se ve color oliva ¿no? un verde oliva pero con alguna transición por la combinación de los matices verdes y amarillos y ligeramente algunos cafecitos se ve como un gris azulado muy muy natural en esta parte de la lentilla y el resultado final va a ser un color realmente sorprendente muy natural no extremadamente claro ¿no? sino un color oliva medio muy bonito y vean que no tiene ese efecto sapito no se ve sobrepuesta la lentilla muchísimos matices porque juega con varias saturaciones de pixeles y estas líneas también le hacen o se asemeja a un iris natural muy bonito súper traslúcida la lentilla vámonos rápidamente ando chocando aquí con luz natural de manera pues ahora sí de la venta nota vean que bonita se ve la lentilla un color que de verdad deben considerar a las personas que les gustan los colores verde olivo verde medio vean que bonita se ve la lentilla me lo pongo con el espejo chicos y chicas para que me den como rayos de luz ahí está chicos y chicas vean que bonita se ve la lentilla ahí se refleja en mi ojito el cielo para que puedan apreciar lo que se ven hasta los pixeles para que vean que ninguno de los videos tiene ni edición ni le muevo a los colores chicos y chicas para que ustedes se lleven una perspectiva realista véanlo aquí ahí estoy con el espejo y me está reflejando los rayos del sol vean si le da un matiz verde olivo con amarillo a mi ojito me cambio de posición para que lo vean aquí vean que bonita transición hace el aro con estos pixeles verdes y amarillos que dan como un azulito grisáceo muy bonito vean como no se ve sobrepuesta se ve la profundidad me lo muevo nuevamente para que vean la diferencia chicos y chicas qué bonito qué bonita lentilla felicito Runleger por sacar este tipo de lentillas también vean aquí con la persiana traslúcida se ve increíble un brillo que de verdad tiene los ojos pues naturales de este color ya vieron que tiene como varios rayitas asimétricas que da un resultado de un iris un diseño de un iris bastante bastante natural véanlo aquí qué bonito y dependiendo pues ahora sí de los rayos de la luz que tengan en su ambiente pues se va a ver de distintas tonalidades a veces un poco más verde un poco más grisáceo muy bonito muy bonito de verdad me encantó esta lentilla gracias a pupilentes México Bayofelia ven aquí con luz natural pero no directa vean el brillo que da esta lentilla vean como no se ve sobrepuesto en el ojito es un color claro pero sin llegar al extremo es decir se va a ver súper natural vean aquí como a como a contraluz la profundidad de mi ojo chicos y chicas y eso que estoy volteando completamente para un lado y se ve increíble esta lentilla así que pues yo creo que este va a ser un hit chicos y chicas porque sí se ve muy natural esta lentilla en ojo oscuro recuerden los matices van a cambiar ligeramente a un color más intenso aquí con luz amarilla vean que bonito se ve las líneas amarillitas que le dan esta calidez al ojo y el aro me encantó me encantó que tiene un aro oscuro que enmarca muy bien al ojito y recuerden que yo comparto solamente las fotos videos con la marca pupilentes méxico bye ofelia o las personas que a lo mejor este pues también ahí me lo piden muchísimas gracias pero siempre con permiso chicos y chicas vean aquí con luz blanca bueno con luz blanca se ve excelente me encantó me lo muevo un poquito para que vean las variaciones con luz blanca muy muy traslúcida muy cristalina mejor de verdad que solótica estos en particular se me han hecho muy cómodas estas lentillas vámonos con luz aquí al extremo para que vean el diseño el pixel es un tanto fino ahí está vean como se mimetiza con miris natural me queda ligeramente chica la lentilla ya saben que mi ojo es bastante grandecito pero en personas que tienen su ojito tamaño estándar les va a encantar vean aquí con luz blanca bueno con luz amarilla chicos y chicas vean como se ve como un verdecito como un color también hasta cierto punto como oro viejo pero me encantó el diseño chicos y chicas vean la pupila muy a gusto no tiene efecto túnel si está como entre 4 y 4 o 5 o sea yo creo que es como un 4 o 3 chicos y chicas vean como va cambiando me encanta aquí con luz pues obviamente no directa del pasillo se ve en marca el ojito o sea así se ve el cambio tampoco así súper abrupto o sea se ve que es un verdecito intenso y ya si nos ponemos un poquito más a la luz vean que lindo se ve el diseño luz natural y artificial una intermedia vean que bonita da la lentilla estos matices y este brillo que buena opción es esta lentilla chicos y chicas la verdad es que me encantó y creo que ustedes también si buscan como un verde olivo no tan intenso sino un color medio vean aquí con la habitación blanca qué bonito brillo se ve me lo muevo a una persiana traslúcida chicos y chicas para que vean como otro ángulo de hecho como que siento que se parece un poquito también al modelo de Rihanna de Hypnose pero este diseño es un poco mucho más natural no tan llamativo vean qué bonito está me encantó me encantó la serie de matices que el verde con amarillito da a veces como un azul intenso y un gris muy bien felicito a Urban y rápidamente nos vamos con luz también aquí de la otra lámpara para que vean pues ahora sí el resultado bajo muchos muchas luces sin edición chicos y chicas comparto también pequeños videitos ahí en instagram les dejo también mi instagram ya que me lo han pedido muchísimas gracias a ustedes por su apoyo y vámonos rápidamente pues con el aro de luz chicos y chicas niños y niñas a ver qué les parece muy bonito vean enmarca muy bien el ojito se ve natural un diseño que de verdad vale la pena tenerlo me encantó y la pupila me van a decir a lo mejor puede ser un poquito más chiquita pero también vamos a ser honestos cuando es de uso diario chicos y chicas si la pupila es muy pequeña no lo van a aguantar y no es recomendable que ustedes utilicen lentillas con pupila pequeña todos los días como ya se los he marcado vean con luz del aro de color blanco qué bonito son todos los matices es un iris muy bien estructurado de esta lentilla me lo alejo increíble increíble chicos y chicas la verdad es que sí me gustó luz amarilla bueno pues con luz amarilla se ve mucho más ahora sí cálida la lentilla la serie de matices excelente de verdad Durpan Leyer por favor sáquenlo con prescripción porque sí vale la pena esta lentilla qué bonito luces multicolores chicos y chicas para que ustedes también se lo lleven lo vean en el antro en la fiesta en el bautizo en los 15 años etcétera etcétera se ve súper brillante muy bonita muy natural la deben de tener chicos y chicas de verdad se ve muy realista esta lentilla y vámonos rápidamente con luz neutra para que ustedes pues ahora sí se lleven todos los panoramas ahí está luz neutra chicos y chicas muy 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 linda muy natural me encantan todas las series de matices que tiene porque sí le da un un grado de realismo bastante bastante intenso entonces vamos a calificarla rápidamente chicos y chicas naturalidad le doy 10 ya de verdad tiene un 10 se lo merece es un color increíble también en esta serie de matices que está pues ahora sí entrelazándose tiene un 10 chicos y chicas el diseño yo creo que también yo le pongo un 9 5 casi el 10 chicos y chicas quizás si hubiera estado un poquito más asimétrica si no está difuminada pero si hubiera sido más asimétrica de verdad se hubiera visto con esta parte de jugar más con los matices un 11 pero tiene un 9 5 me encantó el aro también el brillo tiene 10 y la comodidad la verdad la siento ahorita muy cómoda las he traído durante 8 horas y la verdad es que no se me han puesto rojo los ojos más que muy poquito entonces chicos y chicas ya saben hay pupilantes México bye Ofelia muchísimas gracias yo sé por mandarme esta lentilla feliz día de la niña y del niño y la última y nos vamos chicos y chicas gracias por su apoyo bye